La última parte ya es para cerrar un poco todo esto, y es que reflexionemos un poquito sobre la importancia de la ley y de la tecnología. Hasta aproximadamente el siglo XVIII o algo por el estilo, la ley era fundamental, bueno, la ley o la ley del más fuerte, según el país en el que vivieras y la sociedad en la que estuvieras. Pero del siglo XIX para acá, la tecnología ha empezado a ser más y más importante a la hora de limitarnos de formas, digamos, ajenas a la ley y ajenas, por decirlo de alguna manera, al Estado de Derecho en las sociedades occidentales. La tecnología hoy día nos limita tanto más que las leyes. Por ejemplo, como veíamos hace un momento, puede que las leyes nos permitan perfectamente intercambiar ciertos tipos de contenidos, pero las redes sociales no. Entonces las redes nos están limitando de facto lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, en ciertas condiciones, de ciertas maneras. La combinación además del código y de la ley es muy potente, mucho más potente que ha sido nunca. La ley al menos te la podías saltar, y de hecho hay toda una teoría de desobediencia civil sobre leyes consideradas injustas. La tecnología es muy difícil de saltar. No solo necesitas conocimientos, sino que muchas veces simplemente es difícil, porque está diseñada para que sea difícil. Y a veces, si no tienes conocimientos, pues malamente. Por eso es muy importante que la gente pueda razonar sobre todas estas cosas. Y entienda dónde, sí, la ley me permite hacer lo que me dé la gana, pero la tecnología después me está limitando de tal y de cual manera práctica. Y yo pueda razonar sobre ello, y esto engancha un poco a lo que vamos a ver luego sobre pensamiento computacional. No es solo pensar como, digamos, podría programar un ordenador, o podría trabajar con un ordenador, o podría hacer cosas que me ayuden en un mundo donde la tecnología y los ordenadores y no sé qué son importantes. Si no es razonar sobre la propia esencia de cómo está hecha esa tecnología. Y si eso es lo que me interesa, no me interesa. Igual que razonamos sobre cualquier otro aspecto de la sociedad, que en general es algo que normalmente no estamos haciendo. Además, repito que el enganche entre tecnología y legislación es muy fuerte. Y, por ejemplo, a la hora de ver qué contenidos podemos ver en el móvil, cada vez se va limitando más, porque la tecnología nos lo va limitando y la legislación, digamos, le da permiso a la tecnología para que lo haga. Y si te lo tratas de saltar, resulta que estás infringiendo el código penal, el penal, no el civil siquiera. Y eso directamente en España, por ejemplo, se han introducido medidas al respecto hace ya unos cuantos años y cada vez se van introduciendo más. Entonces, echar un vistazo si os interesa este libro, se ha traducido al español también, si alguien lo creéis, porque te habla mucho de esas interacciones desde una visión un poco de Estados Unidos, quizás un poco diferente de la nuestra, pero habla mucho de esta interacción entre la ley y la tecnología, de hecho está escrito por un jurista, pero está escrito con una visión muy tecnológica, de cómo la legislación está sustituyendo a la legislación y, por lo tanto, a los mecanismos democráticos de los que nos hemos dotado hasta el punto de que dan igual, porque la parte importante al final es lo que nos permite y no nos permite hacer la tecnología. Y luego, la última de estas fíldoras, que de nuevo va un poco en la misma línea, todos estamos acostumbrados al ordenador que llamamos el ordenador de propósito general, el cacharro que tenemos aquí encima de la mesa, donde podemos instalar lo que queramos, donde podemos programarlo como queramos, donde podemos hacerlo como queramos, daros cuenta que eso hasta cierto punto ha sido una casualidad histórica. El ordenador podría haber sido desde el principio como han sido los móviles, esa cosa que nos dan con un software que no podemos cambiar. Para visualizarlo, pensar en las cafeteras automáticas, que también tienen software. Nadie se plantea que pueda cambiar el software de su cafetera, aunque a lo mejor esté harto de que me saque el café a 70 grados, que a mí me gustaría a 60. Y eso debe ser una constante en alguna parte de un programa, que simplemente la cambiaría si ya está. Pero nadie siquiera se plantea, ¿por qué no puedo cambiar yo esa constante de mi cafetera? Sin embargo, en el ordenador en general hemos podido cambiar lo que no es de la gana. Puedes dar lo que más es de la gana y si sabes, puedes hacer tus propios programas. Bien, podría ocurrir que no fuera así en el futuro. Los móviles, por ejemplo, van claramente en la dirección contraria. Los coches van en la dirección contraria. Los cacharros electrónicos que nos están poniendo en la casa van en dirección contraria. Y pensar que cada vez que alguien hable de Internet of Things, de la Internet de las cosas, están hablando de ponernos un montón de cacharros alrededor que tienen software y que por lo tanto tienen software manifiestamente tanto controlable como configurable por nosotros si quisiéramos. O no, si no nos dejan. Y ahora mismo el camino parece que es como que no. Y eso nos va a limitar mucho más. Va a haber un momento donde la puerta de tu casa la va a abrir un ordenador. Y a lo mejor un día va a decir que te deja fuera. O dentro. Resumiendo, la tecnología no es neutra. La tecnología la construimos los humanos y la construimos de una cierta manera. Puede que de forma no intencionada, pero al final lleva a conclusiones concretas para una sociedad concreta. Y las cosas pasan de una cierta manera. Sin embargo, las sociedades no estamos acostumbradas a razonar sobre esto. Todos sabemos que las leyes nos influyen y nos preocupamos más o menos por ellas. Pero muy poca gente es consciente de lo que nos influye en la tecnología. Por eso no nos preocupamos por ella. Ni personal ni socialmente. Y siempre pensamos que eso les afecta a otros. Sin embargo, cada vez nos va a afectar más. Y ya nos está afectando. Y hay muy poco discurso social al respecto. Al final, la tecnología siempre va a favorecer ciertos patrones y va a desfavorecer otros. A veces de forma muy sutil. A veces de forma muy clara. Pero podría construirse de otras maneras. Y muy raramente, cuando se ha desplegado una tecnología, se piensa qué patrones está favoreciendo y qué patrones no está favoreciendo. Luego veremos algún caso más concreto. Y para terminar ya, salvo que tengáis algún comentario. Daros cuenta que parte del problema es que no se estudia en ningún lado. De hecho, ni siquiera en las facultades tecnológicas. Porque hay estudios como están hechas las cosas, pero nunca las implicaciones de lo que haces. Y sobre todo porque, digamos, socialmente, ni siquiera está especialmente bien visto saber tecnología. Recordar todas estas cosas que habréis visto en la tele mil veces de, va, yo es que de tecnología no sé, jaja. Imaginaros a alguien diciendo, ah, yo el Quijote es que no lo he leído, jaja. Aunque no lo hayas leído, jamás se te ocurría decirlo. Sin embargo, esto de, no, yo el móvil sé picar por aquí, pero a mí no hables de tecnología, no sé nada. Eso es muy habitual. Y no solo en nuestra clase política, en todo el mundo que conocéis alrededor. Entonces, claro, con ese interés por la tecnología es normal que luego esas cosas ocurran. Pero daros cuenta que es razonable también porque llevamos un par de generaciones donde la tecnología es tan importante. Entonces, simplemente no hemos tenido todavía el tiempo de asumirlo. Hubo una época en la que a la gente le parecería lo mismo la escritura. Qué poco importante es la escritura. Sí. Al margen de la escritura que tiene la gente, las corporaciones con la tecnología, yo creo que ese es un fenómeno global. Tenemos que pensar también en la reforma de las corporaciones sobre las empresas, sobre el control de los cultivos, sobre muchas cosas. Se está perdiendo el control político porque las empresas son más poderosas, tienen mucho más dinero con muchísimos estados. Entonces, por tanto, lo que están haciendo las corporaciones es proteger a sí mismas y nosotros estamos perdiendo esa posibilidad política de intervenir sobre ellas. Yo no digo ni que sí ni que no y en parte estoy de acuerdo con tu discurso, pero no querría hacer tanto énfasis en eso, repito, no digo ni que sí ni que no, sino el hecho particular de cómo nos afecta la tecnología. Y, por ejemplo, otras tecnologías, estamos hablando de tecnología TIC, pero en otras tecnologías pasa igual. Es simplemente en el hecho de que con independencia de que esa presión venga porque tiene mucho dinero, porque los gobiernos no sé qué, porque no sé cuánto, el resultado real es que ni siquiera nos oponemos. O sea, no es que puedas decir, es que hay una lucha entre la sociedad y las empresas para conseguir esto y tal. Preguntar a vuestro alrededor. ¿Cuánta gente le importa, por ejemplo, la política con respecto de la pornografía de Google? Si hubiera realmente una oposición, es posible que pudiéramos decir, no, es que Google tiene mucho dinero y la sociedad no consigue y tal. Pero mi problema, tal como yo lo veo, es que estamos varios pasos por detrás todavía de eso. Es que ni siquiera hay un interés social en decir, es que eso debería ser de otra manera. En otros campos, a lo mejor está ocurriendo, pero en general en el campo de la tecnología, preguntar a vuestro alrededor. La gente ni lo conoce y si se lo tratas de explicar, realmente no le interesa. Entonces, para mí el problema, en este caso concreto, es que todavía no sabemos si realmente, si hubiera un interés social, eso podría cambiar. Porque es que no lo hay. Y como no lo hay... ¿Qué es lo que se está desarrollando, por ejemplo, que parece a mí, por ejemplo, porque tiene en este campo de la tecnología más, sobre la inteligencia artificial, sobre la vez un montón de los coches, y que por ejemplo hay una discusión más popular, más generalizada? Quizás sí, pero por ejemplo, en el campo concreto de los coches, ¿cuánta gente se preocupa porque no puede tocar el software de su coche? Porque si se preocupan por a quién va a matar mi coche, no estoy de acuerdo, porque además es muy vistoso, es muy fácil de explicar. Pero realmente, ¿cuánta gente conocéis, incluidos vosotros, que hasta hace media hora se haya preocupado que no puede tocar el cambio? Los que son desarrolladores, sí, y la gente de la industria automóvil también. Pero quítame estos, ¿vale? Sí, y la mecánica, por ejemplo, lo que hemos estado comentando con los compañeros, que es la información profesional, que no les dejaban entrar en los híbridos, no les dejaban un híbrido, para ellos poder enseñar sus manos a... Sí, sí, a trabajar con ellos. ...a híbridos, claro. No, no, es una tecnología que se habla. Completamente de acuerdo, sí, y es parte del problema que tenemos. Por otro lado, hay algunas cosas de esas que han sido así siempre, en las tecnologías nuevas, las empresas siempre han sido muy reluctantes, digamos, a enseñarte cómo están hechas y tal. Pero aquí estamos hablando de algo muy diferente, no estamos hablando de cómo es la fábrica, estamos hablando de cómo es el coche que tienes en tu casa, que has comprado con tu dinero. Y yo entiendo que no me quieran enseñar la fábrica, porque tendrán esos objetos industriales, esos cosas, pero estamos hablando del coche en el que yo me voy a montar, y en el que yo tengo que confiar. Porque las discusiones que hablábamos antes, por ejemplo, y que hay mucho en el campo de la IA, como habéis dicho, de ¿a quién va a matar el coche? Una cosa es lo que decíamos socialmente, y otra es, ¿y cómo sabemos que eso está implementado en mi coche? Recordar el caso que hemos tenido ahora con los test de CO2 de Volkswagen y todos los fabricantes de diesel, el que al final se ha visto que eran todos. Años llevaban cambiando el software para que las pruebas las pasaran. Y aparentemente no se había dado cuenta nadie. Entonces, calcular si estamos hablando de la vida de personas, lo que puede hacer ese software es que esté ahí. Desde luego, lo que más responsabilidad legal le quite a la empresa, con eso puede estar seguro. Daros cuenta que parte del problema es que tú no puedes inspeccionar, no ya modificar, sin inspeccionar el software de tu coche. Ni dejar que una tercera parte que entienda de esto lo inspeccione. Ni de tu coche, ni de tu cafetera, ni de tu móvil, ni de tu nada. Y cada vez lo que tenemos alrededor nos controla más. Como decía en un momento, nos va a dejar entrar o salir de casa. ¿Un comentario más? ¿Un comentario más? ¿Un comentario más? Pues ese es el tipo de debates que, al menos, si están teniendo lugar, me alegro de ello. Porque socialmente no lo están teniendo. Y muy poca gente, la gente que ha automatizado sus casas, cuando se lo hayan comprado todo y tal, le diga, ¿y el software dónde está? Muy poca gente siquiera caerá en que eso es importante. ¿Sí? Yo no creo que haya mucha conspiración. Yo creo que es muy complicado porque no interesa. O sea, si tuviera 20 millones de hits en YouTube, seguro que lo encontrabas. Bueno, la pregunta esta que os decía aquí no es retórica. Se puede saber bastante. Cada compañía tiene sus políticas de privacidad. Dentro de lo que hay, la de Google es razonablemente transparente. Podemos saber parte de lo que ellos saben de nosotros. Por supuesto, una parte. Pero la parte de la que podemos saber ya puede ser bastante preocupante. Si queréis, en la siguiente transparencia tenéis unas cuantas URLs que os dicen cosas. Os voy a poner solamente una, que es esta de aquí, la de Location History. Vamos a quitar esto de aquí. Esta es mi Location History. Para verla, basta con que entras en esa URL cuando estés logueado con tu dirección de Google. En realidad es la dirección que tienes en el móvil. Porque es el móvil el que va mandando información. Y por supuesto, mucho de esto es configurable. Con lo cual puede que no tengáis desde nada hasta más de lo que tengo yo. Esta es lo que Google al menos sabe de mí. O sea, sabrá esto y más de lo que he hecho en los últimos meses, en realidad, desde que tengo móvil. Y por ejemplo, esta es la última historia de los sitios donde he estado este año. Porque tengo la desgracia de viajar bastante y he andado por esos sitios. Pero por ejemplo, uno puede preguntar, ¿y qué sabe exactamente de todos esos sitios? Bueno, pues te puedes venir. A ver si soy capaz de venirme a hoy. Está aquí. Esto es lo que he hecho yo hoy. He salido de mi casa, he cogido el AVE, he llegado a Valencia. De hecho, esto tiene bastante detalle. En Valencia, se puede ver por donde llega el AVE, se puede ver que llegué a la estación, se puede ver que después cogí un taxi y después llegué hasta aquí. Ya sabe exactamente dónde estoy. Y es más, no solamente está ahí. Si me vengo aquí a la derecha, a la izquierda, yo puedo ver con toda tranquilidad mi itinerario, las horas en donde estaba en cada sitio y demás. Obviamente, todo eso lo sabe Google de mí, sobre todos mis movimientos desde que tengo móvil. A un nivel de granularidad, como mínimo, suficiente para pintar este mapa y poner estas horas. Probablemente más. Y además, esos datos los tiene con todos los demás datos que tenga sobre mí. Y capacidad de cruzarlos, obviamente. Porque si os leéis los términos de servicio que hemos aceptado cuando hemos usado los servicios de Google, te dicen, entre otras cosas, que puede cruzar los datos con cualquier otra cosa que quiera y cedérselos a terceros como mejor tenga conveniente. Resumiendo los términos. Muy largos, pero básicamente vienen a decir esto. Entonces, podéis probar qué sabe Google de vosotros si queréis, simplemente picando en esa URL. De hecho, hay otra URL que también podéis picar, que es esta de aquí, que es la historia de vuestras búsquedas y de otros servicios de Google. En mi caso, porque lo tengo configurado así, solo salen los vídeos que he estado viendo en YouTube. Por ejemplo, hoy los que estaba preparando para aquí, para la sesión de aquí. Pero dependiendo de cómo lo tengas configurado, te saldrá toda tu historia de búsquedas. Y aunque ahí Google se preocupa mucho en explicarte, esto es solo para ti, solo lo puedes ver con tu cuenta y todo eso, y es absolutamente cierto. Uno puede sospechar algo cuando se da cuenta de que eso además está almacenado en la nube. Y alguien te puede decir, sí, y solo eso se va a usar para tales y cuales fines. Luego ya está en ti el creértelo o no el creértelo, y sobre todo en leer las condiciones legales, que al final es lo que importa, y de qué se puede y qué no se puede hacer legalmente con esos datos que están teniendo ahí. Recordad que si vuestro hijo, por ejemplo, tiene móvil, esa misma información la hay para él, incluso si es menor. Lo cual, por ejemplo, en España podría hasta ser ilegal, pero lo cierto es que es así. Y daros cuenta cuánta gente sabe que eso es así. Cuánta gente se ha preocupado alguna vez en configurar, porque mucho de esto es configurable, en el caso de Google, en el caso del iPhone es más difícil. En el caso de Google es configurable. Cuánta gente se ha preocupado, a lo mejor yo no quiero que sepa dónde voy a todas horas. Y lo ha mirado. De hecho, cuánta gente sabía que esto estaba pasando. O sea, cuántos sabían que Google lo estaba trazando así. Me refiero con este nivel de detalle, no a esa cosa general me están trazando. Vamos, me alegro por los que levantéis la mano. Los demás probadlo, si no lo habéis visto nunca, porque es muy esclarecedor. Y por cierto, hay una broma muy fácil que se le hace a cualquiera que no esté convencido de estos jaleos, que es conseguir, no que os dé su contraseña de Google, simplemente que entre un momento en un navegador a ver su correo o cualquier otra cosa. Porque con eso entrará en su cuenta. Y después, simplemente allí mismo le pasas hasta URL y saldrán sus datos, claro. Entonces, de repente le explicas, mira, esto es lo que hay y ahora yo los puedo ver todos además. Porque obviamente esto lo puedes hacer con un programa y descargártelos todos ahora mismo si quieres. Y a partir de ahí ya son tuyos. Bueno, esto es todo para la primera parte de la sesión. ¿Alguna pregunta o un comentario? Hay una anécdota que he contado en este sentido y una reflexión. Yo hace unos cuantos años era administrador del centro del profesor de Málaga y entonces tenía un filtrado por palabras claras para que a gente no estara en cierto sitio web y tal. Y un día me dijeron, Paco, mira, no se puede entrar en la página del país, en la principal, en el periódico. Yo que tenía todos los derechos de administrador, pues yo he traído un problema. Y la noticia principal era, ha puesto signa y pola. Y entonces automáticamente todo el mundo le dice que estaba entrando en un sitio pornográfico. Entonces opté por quitar las listas de palabras claves y evidentemente, porque ser un censor es un trabajo de desmultiguar todo. Sí, 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 con potencia. Y se viene que estar dedicado exclusivamente a filtrar palabras claves. Y en este sentido, relacionado con todo esto mucho, hay una charla de Marta Peirano, una TED Talk, en la que habla, por ejemplo, sobre... Yo no soy nadie importante y por lo tanto no necesito nadie que sabe nada de mis datos. Pero ella hace una reflexión sobre un suceso histórico que pasó en su día y que no estamos exceptos de que pueda avisar. En concreto, antes de la Seguridad Mundial, en Holanda, se hizo un censo por religiones para ver que en función del mundo adentro, pues el Estado iba a pagar una cierta cantidad que a los de las religiones. Estaba perfectamente documentado cuando los nazis llegaron a la Seguridad Mundial, tenían el trabajo hecho de encontrar a los judíos. No se ha vivido prácticamente nadie de los judíos holandeses durante la Seguridad Mundial. Ahora que comentas eso, no es por supuesto lo mismo, pero fijaros lo que Google cree que sabe de mí. Estos son los tópicos, las cosas que a mí me interesan. Y fijaros en mi perfil, solamente tiene esta parte en mi perfil, yo estoy seguro que tiene mucho más, pero fijaros que bien clavadito está. Soy macho y tengo entre 45 y 54 años. Nunca le he dicho yo nada que pueda decirlo, simplemente es pattern matching y con mis hábitos en la red y demás, lo saben perfectamente. Igual que esto, pues seguramente tiene una ficha conmigo muy completa, donde probablemente dice que ahora me gusta ir al servicio y si soy de tal religión o de tal otra y cualquier otra cosa. De hecho, solamente mirando mis tags que hay aquí, pues ya puede uno empezar a hacerse un perfil de mí. Y seguramente hay mucha más información que se pueda hacer. Y esto es solamente una de las redes. Hay muchas más, cada una tiene información parcialmente, luego las cruzan entre ellas si quieren, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que eso yo creo que hoy día no solamente es perfectamente posible, sino que es un pequeño detalle todas las cosas que se pueden hacer. O sea, si ahora quisiéramos saber en esta sala los que habéis nacido en tal provincia de España, seguro que aquí nos llevaría un rato, pero seguro que en Google lo sabrían así. Sin necesidad de haber consultado ningún registro en ningún lado. Hay un programa que se llama, ¿no? ¿Qué es el mandor? Sí, sin duda. Eso es lo que comentaba, de que hay tecnologías que evitan o minimizan estas cosas. Hasta cierto punto, porque al final, claro, si vas en el fondo a hacer la consulta a Google, por mucho que estés anonimizado, etcétera, etcétera, sientas con tu cuenta, pues te da un poco igual. Por eso es cuestión también de saberlas utilizar. Y esa es la parte que normalmente nadie nos enseña en ningún sitio, o no enseñamos nosotros tampoco. Gracias.